A raíz de la protesta que realizó este lunes el gremio de las enfermeras en el Hospital Público San Vicente de Paul, exigiendo igualdad en el pago de incentivos, el director del centro hospitalario, el doctor Francisco Ureña, consideró lo siguiente. Hay un monto que es fijo en cuanto al porcentaje que corresponde a repartir a todo el personal del hospital, a todos los servidores del hospital. O sea, el 10% de todo el dinero que entra por venta de servicio se le distribuye a los empleados de este hospital, de los cuales las enfermeras, hay un grupo de ellas, de cuatro sindicatos que tenemos en nuestro hospital. El grupo que hoy está haciendo un acto de inconformidad por la entrega de los incentivos. Fueron reunidos todos y de cuatro sindicatos, tres se tuvieron de acuerdo, exceptuando ese sindicato. Nosotros repartimos y le correspondió un monto de un 33% de esos ingresos por venta de servicio se les repartió solamente al departamento de enfermería. Lo cual te dice a ti que nosotros realmente estamos apegados a la ley, a la transparencia de todo este proceso. Es una fórmula que ata el sueldo del empleado, que ata el tiempo por el cual se van a entregar los incentivos. El doctor Francisco Ureña aseguró que el pago de los incentivos son entregados al personal de acuerdo a su productividad. Nosotros realmente entendemos que la parte de enfermería es un personal altamente valioso, un personal que hace sus funciones, pero dentro de ella no todas trabajan a la misma capacidad y con la misma entrega. Entonces el fruto de ello es que pueda haber diferencia entre una enfermera y otra y por lo tanto no podemos evaluar a todas de la misma manera. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.